Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, mandar nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias, a los valencianos, a las valencianas, por esa pérdida tan enorme que han tenido de personas que han fallecido en el incendio y muchas están heridas o incluso desaparecidas. Por lo tanto, desde aquí, de todo corazón, con nuestra más sincera solidaridad. Por otro lado, también decir que hemos aprobado en la mesa y junta una declaración, porque hoy es el día de las enfermedades raras, de toda esa gente que está sufriendo con esas enfermedades difíciles de diagnosticar, complicadas de tratar y que en su gran mayoría son muy cuentiosa económicamente su solución. Por tanto, desde aquí también nuestro apoyo y nuestra cercanía hacia esas personas en un día tan señalado. Lo decíamos el otro día con la ELA. Creo que no solo la ELA, sino otras enfermedades raras. Tenemos que intentar buscar soluciones para que esas personas estén de la mejor manera atendidas por la sanidad pública. En otro día de cosas, no se han podido aprobar, por desgracia, dos declaraciones institucionales en apoyo al autogobierno y a la transferencia de tráfico para nuestra comunidad. Una transferencia histórica, una transferencia reconocida por el propio Tribunal Supremo en el 2018 y que además está integrada en nuestra lorafna, en nuestro autogobierno y, a su vez, ese autogobierno y esa lorafna incrustados en la Constitución española. Por tanto, cuando se dice defender la Constitución, se dice defender la lorafna. Y cuando se dice defender la lorafna y la Constitución, también esa transferencia, esos derechos históricos que los navarros y las navarras tenemos. En un primer momento, la declaración que habíamos acordado, que fue puesta en el grupo de portavoces de este Parlamento para su debate, para su inclusión de cualquier propuesta de otros grupos, fue aprobada o fue avalada por PSN, por Geroa Bay, por Contigo Surekin y por EH Bildu. Y hoy, en el último minuto, sin lugar a poder enmendarlo anteriormente o acordar, ha presentado una UPN a la que nosotros hemos enmendado in voce para que no solo acatásemos la sentencia del Tribunal, como no puede ser de otra manera, pero también diciendo que no compartimos esa sentencia y en otro orden de cosas, que allí donde decía que la exclusividad de las competencias de la policía foral fuera como tal, pues que se quedase ahí y que no hablemos de que luego había que compartir. Yo creo que es una declaración contradictoria. Si se dice que las competencias tienen que ser exclusivas, como así lo manifiesta también, la declaración de Unión del Pueblo Navarro, no puede una competencia exclusiva luego ser trabajada por dos policías a la vez, cuando además Unión del Pueblo Navarro, y yo se lo he puesto encima de la mesa, en la mesa de Junta de Portavoces, fue quien propuso y aprobó la pasarela, la famosa pasarela. Por lo tanto, les he preguntado a qué venía pues la enmienda de la pasarela, no han sabido qué responder. Yo creo que la presidenta fue clara, la presidenta lideró y fue determinante a la hora de decir alto y claro que vamos a defender las competencias y los derechos históricos de Navarra, que vamos a defender nuestro autogobierno y que se abre un proceso como marca nuestra máxima ley paccionado, pactado, vamos a abrir un proceso de pacto con el Gobierno de España para que las transferencias de tráfico sean una realidad en base a un derecho histórico que tenemos los navarros y las navarras. Y por otro lado, también destacar que en esta semana se sigue avanzando en la aprobación del próximo presupuesto, que al fin y al cabo es lo que va a mejorar la vida de los navarros y las navarras con esas propuestas sociales dentro de ese presupuesto, que las enmiendas se van aprobando y que la semana que viene, espero, deseo y confío en que se aprobará ese presupuesto, que va a ser el que, bueno, pues lleve a los navarros y las navarras durante este año en todas sus preocupaciones y necesidades. Si tienen alguna pregunta, a su interés.